Ok, ¿cómo no? Continuamos con mi compa Paco en las cámaras Continuamos con este corredón que hay por nombre Firmeando para mi compa Mike, mi compa Eri ¿Cómo no? Suena dice hasta Santiago, viejón A veces ando marihuana De vez en cuando de empresario Siempre al pendiente con mi frica Radico por la linda vista A veces ando marihuana De vez en cuando de empresario Siempre al pendiente con mi frica Radico por la linda vista Locra también yo le he perreado Pero eso no me da pa' abajo Soy muy sencio y echo la mano Nomás no me dejen abajo Ya que platico de mi vida Lo que nada más hay que vivirla Y para el tiempo del trabajo Yo ando con huevos firmeando Se llega el fin de semana Música en vivo y buenas charlas Ya me eché uno de lavada Y esto me huele a desvelada Música en vivo y buenas charlas Música en vivo y buenas charlas Música en vivo y buenas charlas Y si quieren llegar a grande La humildad es lo que vale Para que andar de presumido Yo solo me enfoco en lo mío Siempre desapercibido Tomando con mis amigos Una porrita por un lado Música en vivo y buenas charlas Como dice aquel corrido Música en vivo y buenas charlas Así es mi vida de sencilla Siempre mirando para arriba Ya me despido por un rato Tengo que atender unos tratos Y esto no es la despedida Pero yo tengo que seguirla No se me pongan muy hundiados Si no les echo unos virgazos ¡Suscríbete al canal!